Hola, un momento le van a hablar, el señor Omar Rivas, él le habla Hola que tal señor Omar, como él le va, quien le habla, la secretaria del señor Bicú, ah que tal como está usted mi amor, tu si eres lambón papa, bien y usted que se cuenta feliz año, igualmente trabajando aquí duro le digo, hombre claro chico Oiga, usted disculpe, lo que pasa es que estoy por acá y de repente como ya habían unas cositas pendientes por parte nuestra, yo le estoy llamando porque tenemos una facturita pendiente ¿De quién? ¿Se acuerda de la reparación que le hicimos al carro? Ajá Bueno, entonces como de repente usted nos había presentado por acá, procedimos entonces a llamarle para ver si de repente para recordarle, ¿no? Pero, espera, espera, Omar Rivas ¿De dónde usted me está llamando? Pero, o sea, usted, secretaria de Omar, Omar Bicú Ajá, exacto ¿Y de factura de qué? ¿Qué te pasa? La reparación del carro que se le hizo, los trabajos que se le hicieron Sí, pero eso no lo usted ha coordinado con, con Gualdino Real ¡Qué lío! No, a nosotros no nos han informado nada Pero eso, eso lo había hablado Omar con, con el, con el ministro de la presidencia, con, con Gualdino Real, ¿no, verdad? ¿Con quién usted habló ahí ahí, Gualdino? Eh, el, 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 el señor, eh, se le está cerrando el ojo izquierdo ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, Gualdino Real Ajá, qué raro, porque el señor Omar acá presentó toda la información de que había que hacerle los arreglos al carro Y todo, y vamos a tratarlo como siempre, los trabajos se hicieron, ahora presentarle la factura, entonces estamos esperando el pago Si quiere yo hablo con Gualdino Real y le dé esa cuestión Él se me había dicho que se le iba a dar un, como un descuento Un precio especial por ser, por tratarse de usted, porque ya él había hablado, él se me hizo comentario con el señor Gualdino, ¿no? ¡Qué buen batazo! ¡Saco la pelota del infil! Ah, bueno, eso, eso, bueno, yo creo que eso le iba a pagar a Gualdino Real ¡Te equivocaste! Y entonces usted me dice que entonces le tenemos que presentar la factura al señor Gualdino Yo creo que sí, porque eso fue el arreglo que habían dejado con eso ¡Gooooool! Pero, pero es raro, porque hablamos con el señor Gualdino y nos dijo que la presentación de cuentas se le hiciera más a usted Sí, sí, eso fue una autorización de Gualdino ¿Cómo así, Blot? Imagínese ¿Y cuánto era la cuenta? Realmente era como por 600 y tanto, pero con el descuento que le hicimos, quedó en 423 Bueno, pues yo tenía impresionado que Gualdino me lo iba a pagar, pero bueno Pero el carro es suyo, ¿verdad? Sí, 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 pero acuérdense, bien, pero ya yo jodido tanto que no hay problema Yo lo voy a pagar, pero lo pago en dos pagos ¿Y el señor Ubaldino Real quién es? Es el ministro de la presidencia Pero bueno, al menos que usted se arregle con él y que él le haga el pago Y así nos presenta el pago a nosotros, para que no nos quede la factura pendiente Eso es nuevo para mí Y, 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 y Yo nunca me dijo a mí que me iba a cobrar esa enanita ¿Qué tú te crees, oye? ¿Y para cuándo más o menos nos tiene ese pago? Para mí esa sorpresa ¿Pero a usted le habían dicho que ese trabajo iba a ser totalmente gratis? No, mi amor, nadie me dijo a mí que iba a ser totalmente gratis Y me parece que es un bastante considerable que yo, yo no puedo pagar Porque así evitamos que pase la PC y los abogados y la cosa, ¿usted sabe? Pero, 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 señorita Esto para mí me lo estás diciendo ahora Lo que pasa es que sabía Espérate, yo, déjame llamar a Omar y yo voy a resolver eso Porque yo no, yo no sabía que eso me iban a cobrar a mí Y entonces usted vendría a pagar cuándo Dejenme hablar con Omar porque yo no sabía de eso Porque tú me estás hablando de una cuestión nueva que para mí es nueva Mentira Lo que pasa es que ya los auditores lo tenemos aquí, los abogados Entonces No, pero tú me estás ahí Pero, mi amor, tú no me entiendes ¿Cuándo se definió la fecha exacta que le arreglaron el carro? Pues eso fue después del 2 de mayo Después de la elección Imagínese, o sea Desde esa altura estamos esperando Mi amor, voy a decirte, repito A mí nadie me dijo que yo lo pagaba Me va a disculpar Pero yo siento que de repente usted debió llamar Porque es como una frescura ¿Por qué frescura? Déjenme llamar a Omar, pues yo voy a hablar con Omar y después yo la llamo Bueno, está bien, pues Yo le devuelvo la llamada a cualquier cosa ¿Aló? Señor Rivas Sí Cuénteme, ¿habló con el señor? No, le puse mensaje, no está ahí Mentira Bueno, es que tengo los auditores aquí Yo le voy a pasar a uno de los abogados Para que usted le cuente más o menos cuándo va a ser el pago, ¿yo? Mi amor, una pregunta Yo te voy a dejar claro una cuestión Ya vas con la ofensa Pero es que eso fue una conversación Sí, sí, pero espérate Yo estoy hablando con Omar Tú me estás poniendo a mí un abogado Y me estás poniendo cosas que yo no tengo nada No Pero señorita, déjenme primero hablar con Omar Y hablar con la persona que me autorizó a meter el carro No se preocupe Estos auditores, ellos realmente solamente quieren saber el caso Yo se lo paso, un momento Buenas tardes Sí, dígame Don Omar Sí, dígame ¿Cuál es el problema con el carro, hermano? No hay ningún problema, hermano A mí yo metí el carro por un acuerdo que llevó el señor Omar Bicú Con el señor Ubaldino Real Yo tengo ahora sorprendido de que usted me está llamando a mí para cobrarme esa cuenta Bueno, manténgase tranquilo Yo voy a hablar con Bicú De todas maneras, usted para que usted me llame mañana Sí, sí, porque yo estoy sorprendido No, 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 tranquilo Espérate, escúchame Ya yo vi el expediente, hermano No se preocupe De todas maneras, mañana usted se comunica conmigo Pregunta por mí directamente ¿Cómo se llama usted? Eloy Pincai Eloy, chica, Eloy me trajo Es Eloy Eso no se gustó No me hagas esa vaina, Eloy Y usted que me decía No se hace Esto tú me ibas a poner y a llamar Y dije, ¿qué pasó, mi hermano? Y usted que me decía Que usted no iba a caer en esta vaina, ¿vió? Te equivocaste Me oíste, me oíste ¿Cómo, hermano? Saludos, hermano No me revientes mucho No, tranquilo, tranquilo Bienvenidos al Reventón de la mañana No, tranquilo, tranquilo 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 Gracias por ver el video